¡Vamos! ¡Vamos! Te amo demasiado Nací a la tarde Te amo demasiado Nací a la tarde Tal vez mire mi daño Yo pueda olvidarte Tal vez mire mi daño Yo pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú irás por siempre Eterna en mis brazos Tú irás por siempre Si no vivo mi daño Mi alma de quererte Si no vivo mi daño Mi alma de quererte Y él pudiera vivir Mil años para amarte Por ti que de existir Por ti que de explicarte Si mil años viviera Mil años de quisiera Mil años de quisiera Mil años de quisiera ¡Vamos! 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 La 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 la.. ¡Vamos! 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 Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son No como para Me besos para vida Me acerté para el cielo Si me hace hablar contigo ¡Oh! ¡Soy a mí! ¡Oh! ¡Bienvenido a la noche de Quintés!